...a comentarles que ayer en el Palacio de Carondelet se dio la posición de los nuevos ministros de Estado. Así es, estos ministros habían sido nombrados mediante decreto ejecutivo algunos días atrás. La ceremonia de posesión se dio la tarde de ayer y el presidente de la República en este acto insistió en que volverá a enviar a la Asamblea Nacional los proyectos de la ley de herencias y la ley de plusvalías. Veamos. Se trata del acto de posesión oficial, aunque la totalidad de altos funcionarios ya está en funciones hace más de un mes. ¿Juran ustedes por su honor cumplir con las tareas que les he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Sí, diputados. Walter Solís firmó como ministro de Transporte y Obras Públicas. Pedro Solínez como secretario de la Administración. Vinicio Alvarado como ministro coordinador de la producción. Fernando Alvarado en la cartera de turismo. Margarita Guevara en salud. Carlos Pareja en hidrocarburos. Patricio Barriga a comunicación. Leonardo Berresueta en trabajo. Javier Endrica Deporte, Daniel Ortega Ambiente, Luis Calamillo a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Carlos Bernal en la Secretaría del Agua. Saldríamos adelante de esta época difícil porque somos un pueblo con un código genético que enfrenta vicisitudes de manera proactiva, con fe, esperanza y trabajo. Durante la posesión Rafael Correa insistió que para 2016 se retomarán iniciativas legales para evitar la evasión en el impuesto a las herencias y para cobrar la plusvalía. En el caso de herencias, los fideicomisos y fundaciones en el extranjero y en el caso de plusvalía, la vergonzosa práctica de subregistrar el valor de un bien inmueble para pagar menos impuesto previal. Por eso más que convencidos que nunca volveremos a presentar estos proyectos de ley. Luego el gabinete en pleno participó de una cena de Navidad proporcionada por la Presidencia de la República. Daniel Montalvo, Gama Noticias.